El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, está de vuelta, con su swing habitual. La banda arrancó con su tour D-Late en Norteamérica, con tres meses de retraso debido a que Jagger tuvo que ser operado del corazón. Un hecho increíble, en opinión de sus fans. Se mueve como si tuviera 30 años, aunque tiene 74 o 75, no sé bien, es fantástico. ¿Cómo baila? Ya quisiera tener a su cirujano. Los Stones son mi banda favorita. Aunque soy joven, me encanta su música. Y cuando oí eso de los problemas de salud, tuve miedo de que no iba a poder verlos nunca. Por eso fue increíble verlos tocar hoy. Parece que aún hay Jagger y Stones para rato, al igual que la devoción de sus fans. Y por supuesto, su música. ¡Suscríbete al canal!